Muy buenas noches. Vamos a conversar con una persona que por primera vez nos visita, y es muy rato tenerla, es Cristina Godoy-Guldman. ¿Guldman? ¿Lo pronuncié bien? Sí. Directora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Santo Tomás. ¿De qué se trata? Hablar de esta universidad y de sus instituciones. Como un modo de presentarla y de entender cuáles son sus actividades en la región, que ya tiene bastantes alumnos y que hay mucha gente que sabe, pero nunca está de más hablar de una institución universitaria que para nuestra región siempre van a ser muy útiles y mientras más universidades, más educación, más cultura haya, bienvenidas serán, ¿verdad? Así es. Bueno, igual que tú, bienvenida Cristina Amorroiza. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptarlo porque no siempre nos aceptan. No, eso no. Tú eres encargado de Asuntos Estudiantiles de las instituciones Santo Tomás. Así es. ¿Qué significa instituciones Santo Tomás? Empecemos por el principio. Bueno, Santo Tomás cuenta con tres instituciones. Una es la universidad, que es la más conocida. Claro. También tenemos el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica. Ya. En Erika funcionan las tres instituciones. Entonces yo como directora de Asuntos Estudiantiles y el equipo que me apoya, atendemos a los alumnos de las tres instituciones acá en Erika. Claro, claro. Ahora, la universidad cuando llega a Erika, a la región, se instala, viene con propósitos y planes, ¿verdad? Yo desconozco en todo caso, pero me imagino que es colaborar, participar en la formación de los jóvenes que residen o son nativos de la región. ¿Cómo les ha ido hasta ahora a estas tres instituciones? Mira, hasta el momento bastante bien. Tenemos alrededor de 2.800 alumnos. Generalmente tenemos una matrícula bastante alta con respecto a los cubos que se crean en las carreras. Los alumnos son bastante comprometidos con sus estudios, pero además nosotros les ofrecemos una serie de otras actividades, actividades, obviamente extra programáticas, para mantenerlos entretenidos, por decirlo de una manera, y que bajen sus niveles de estrés. Y además, a través de estas actividades, imprimirlas o dejar que ellos puedan practicar y fortalecer los valores de Santo Tomás. Y principalmente ellos tienen que ver con el respeto, el esfuerzo para llegar a la excelencia. Bueno, son varios los valores que nosotros tratamos de imprimirles, que yo seguro que ellos vienen también con ellos desde su casa, y fortalecerlos para transformarlos en profesionales integrales. Es decir, no solamente Santo Tomás se preocupa de darle conocimientos con respecto a lo que son sus carreras profesionales o técnicas, sino también darle la oportunidad de que ellos, a través de estas otras actividades, puedan fortalecerse en ese sentido valórico, de forma que después sean unos profesionales que se puedan desempeñar de muy buena manera. Hacemos también que muchas de las carreras que están dentro de Santo Tomás son del área de salud. Entonces ellos tienen que trabajar con personas que se encuentran en distintos estados de salud, y justamente atenderlos y hacerlo de buena manera. Para eso hay que tener vocación, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando va al hospital, Juan, es muy frecuente ver alumnas y alumnos con el distintivo de tu universidad, ¿no? Así es. ¿Les ha ido bien ahí? Bastante bien, los alumnos son bastante bien reconocidos dentro del área de salud del ICA. Ya. Cristina, ¿qué es eso de los voluntariados o voluntarios que tiene la universidad? Bueno, voluntariados se le llama. En realidad, lo que es Santo Tomás organiza trabajos voluntarios dos veces al año. ¿Ya? Ya. Voluntariados le llamamos al grupo de voluntarios y las actividades que se realizan, además, durante el año. Ajá. Los trabajos voluntarios se realizan en invierno en una versión pequeña en que nos reunimos en grupos de sedes, por así decir. Ya. En el norte nos juntamos con Antofagasta y Iquique. Ah, ya. Y hacia el sur se van agrupando las sedes en Santiago, dependiendo del tamaño, hay unas sedes que son tan grandes que los hacen solos. Sí, sí. Bueno, la idea, y en verano nos reunimos en el norte y en el sur, dado que Santo Tomás se encuentra de Erika Punta Arenas. Entonces, en el norte nos reunimos con las sedes entre Erika y Santiago, incluyendo Viña del Mar, y en el sur van de Rancagua a Punta Arenas. Entiendo. Entonces, son alrededor de 11 sedes que se reúnen en ambos lados, 11, 12, porque somos 23 sedes. Ya. Y la idea de los trabajos voluntarios es mejorar las estructuras de habitaciones de familias de escasos recursos. Pensemos personas, o sea, familias que viven en medias aguas, que no se encuentran en muy buen estado y que en invierno les entra el frío. En verano les entra mucho calor, si llueve se mojan, etc. Entonces, se les hace, por ejemplo, revestimiento, que para una persona común y corriente, o sea, como nosotros que trabajamos, es una inversión pequeña, pero para estas personas es una inversión muy grande. Es una buena ayuda. Claro. Entonces, esta es una muy buena ayuda, les cambia totalmente su calidad de vida. Es una ayuda pequeña, pero que les cambia la calidad. Es importante para ellos. Exactamente. Oye, y se parece mucho, perdón, hace varias décadas atrás existía la FECS, ¿verdad? El restaurante universitario de la Chile, que hacían en los veranos trabajos voluntarios. Sí, súper de ellos. E iban al campo, a diferentes lugares, ¿verdad? Y hacían cosas similares. Conozco personas que participaron en eso. Claro, los jóvenes siempre han tenido esa capacidad y esa voluntad de ayudar a los demás. Claro. Bueno, también se hacen otros trabajos como cierres perimetrales y también nivelaciones en casos, por ejemplo, hay lugares donde viven personas a la tercera edad en que tienen que bajar, para llegar de su casa a la calle, tienen que bajar por cerros que no están bien nivelados. Entonces, les nivelan un poco, tipo escalera. Bueno, son trabajos que en realidad puede realizar cualquier persona. Los alumnos, o sea, de cualquier carrera puede participar. Ya. Entonces, y obviamente se agrupan en cuadrillas para trabajar juntos en cada casa y así se van apoyando. En algunas ocasiones también se construyen medias aguas como sedes sociales. Ah, ya. Pero eso, o sea, no es algo que siempre se haga. Mira, ¿y esa actividad busca qué? Finalmente que los jóvenes reaccionen frente a la sociedad, a la realidad, a su entorno. Justamente, está el valor de apoyo, de apoyo social. Ahí los jóvenes también ven otras realidades, no solamente de las personas que habitan esas casas, como también de otros compañeros. También comparte con nuestros compañeros. Están los valores, por ejemplo, el trabajo en equipo, el apoyo, la ayuda, la solidaridad. Que justamente ese es uno de los valores de Santo Tomás. Ya. Y bueno, les enseña en el fondo, ellos a través, o sea, puede que físicamente se agoten, pero salen bastante satisfechos y llenos porque conocen y se dan cuenta que su vida es bastante más buena que la de muchas otras personas. Claro. Y también satisfechos porque saben que vuelven a su casa habiendo ayudado a alguien que realmente lo necesitaba. Qué bien, ¿eh? Habla bien de los jóvenes en general, que la solidaridad es muy propia de los jóvenes, que se estimulan a ayudar cuando alguien tiene una necesidad. Y habla bien de tu universidad porque promueve ese tipo de actitud, de conducta, de relacionar a los jóvenes que luego van a ser adultos, a tener un compromiso con la sociedad. Así es. Y sobre todo con aquellos que lo necesitan. Así es, Santo Tomás tiene un gran compromiso social. Y por eso a través de este tipo de actividades lo realiza, involucrando a los alumnos. Aquí en Arica, ¿cuál ha sido la experiencia con los jóvenes ariqueños que estudian con ustedes? ¿Tienen buena materia prima? ¿Van a los trabajos voluntarios? Sí, la verdad es que tenemos un muy buen grupo de alumnos. Bueno, nosotros para los trabajos voluntarios de verano no podíamos ir más que con 20 alumnos. Por un tema de capacidad. Por supuesto. No, se portaron muy bien. Son súper colaboradores. Es más, durante el año ellos en todo lo que significa ayuda a cualquier persona siempre están dispuestos. Si algún compañero, no sé, no tiene que ser compañero de su carrera, pero compañero de la sede, independiente de la institución a la que pertenezca la carrera o a la que pertenezcan ellos como voluntarios, están dispuestos y tienen su ayuda. También han organizado, o sea, han nacido de ellos, organizar actividades de apoyo, de recolección de ropa, de comida, de abrigo para personas que están, por ejemplo, hay gente que está en condiciones de calle. Ahora con lo sucedido con las lluvias también, hice un llamado y participaron ayudando en los albergues, reuniendo víveres, reuniendo ropa. Y sobre todo que tienen, ustedes, digamos, carreras que tienen que ver o guardan relación con la salud, ¿no? Salud, y también tenemos carreras que tienen que ver con trabajo social, técnico, trabajo social, servicio social, ellos también se suman. Y bastantes de psicología, o sea, todas las carreras que son sociales, humanistas, siempre tenemos varios alumnos que participan activamente en lo que es el voluntariado. Ya. ¿Estás contenta con tu universidad entonces? Sí, la verdad es que es bastante grato trabajar y darse cuenta que los alumnos son bastante activos en este sentido, siempre están dispuestos a colaborar. O sea, en realidad es bastante positivo. Oye, la universidad cuando uno pasa por el frontis de ella, parece como una gran mole de hormigón, ¿no? Sí. Pero me imagino que adentro la vida es distinta, o sea, debe ser muy cálida, debe haber mucha relación humana, una energía juvenil que de todas maneras tiene que haberla. Obviamente. Pero, ¿la universidad no ha pensado extenderse en Arica ya que tiene un buen resultado hasta ahora? Bueno, lo está considerando. Estoy hablando de campus, de pasos mayores, no sé. Bueno, el crecimiento en ese sentido toma tiempo y planificación. Pero actualmente está cambiando lo que es el centro de atención psicológica y las atenciones de enfermería, o sea, lo que es la simulación de enfermería, quiero decir, a la mutual de seguridad en un tercer piso. Ah, ya, ya. Ya. Van más a la práctica, ¿no? Claro, la simulación es justamente eso. Tienen todos un laboratorio donde ellos pueden simular situaciones que les tocan en su trabajo. Claro. Entonces, eso es lo que se está logrando para este año. ¿Qué más tienen como desafío para este año? Que ya se inició, estamos, bueno, ahora comienzan las clases, además, ¿no? Sí, el 11 de marzo comienzan las clases. Bueno, tenemos muchos desafíos. Es un desafío. El mayor desafío, pero ya a nivel nacional, es acreditar al centro de formación técnica para lograr la gratuidad para los alumnos de escasos recursos. Tenemos que pensar que un 80% de los alumnos de Santo Tomás a nivel nacional, de las tres instituciones, estudian con alguna beca ministerial. Entiendo. Ya, o sea, Santo Tomás reúne una gran cantidad, o sea, tiene alumnos, en su gran mayoría, de escasos recursos, que pertenecen al 40 y 70% de los más, ingresos más bajos. Ya, y más vulnerables también. Más vulnerables, son los más vulnerables. Claro. Y trabajan, o sea, y estudian, como te digo, con alguna beca ministerial. Ya, ¿no han pensado poner una escuela de periodismo acá? Porque se han ido desapareciendo las que había. La verdad es que ese tipo de decisiones yo las desconozco. No, simplemente preguntando, ya que están con posibilidades de pensar en desarrollarse como corresponde a toda universidad. En fin. Bien, mira, a mí me parece que es interesante conocerlas desde esta perspectiva, porque uno generalmente ve la universidad como una entidad educativa, educacional, en fin. Alumnos entran, salen, y uno normalmente no se interioriza de lo que ocurre dentro de ella. Además, ustedes son una universidad instalada con posterioridad, obviamente, a la Tarracá, a la UNAP, en fin. O sea, podemos decir, entre comillas, son nuevos en la región. Relativamente. Pero, digamos, llegan con posterioridad a cumplir estas funciones académicas y de formación de joven. La posibilidad de estar en una trifrontera, somos tres países, ¿verdad? Que estamos vinculados per se, no podemos separarnos. ¿No les da también una opción, o no han tenido opción, de vincularlos, por ejemplo, con los países vecinos, ustedes, académicamente? Efectivamente, hay convenios con universidades peruanas que se encuentran en TACNA, ya han habido intercambios de carreras, han participado en seminarios y que han ido alumnos de aquí a TACNA, han venido desde TACNA en psicología, en lo que es prevención de riesgo también, por lo que recuerdo. O sea, hay un intercambio ya, existe un intercambio ya con Perú. Sí, porque tanto Perú como Bolivia tienen bastante proximidad con la cosa académica chilena. Incluso van a Santiago, muchos jóvenes de esos países a estudiar, tienen cierta atracción el mundo académico chileno para ellos. Así es, así es. Y eso es como algo histórico. Claro, claro, qué bien. Cristina, encantado de tenerte acá. Normalmente no hablamos con las universidades, pero no las conocíamos, vean, a ustedes como universidad. Me parece interesante lo que hemos conversado. En todo caso, cualquier actividad que tenga que ver con la educación y la cultura para nuestro canal es importante. Así que, quedan las puertas abiertas para retomar cualquier conversación que guardes relación con eso. Estamos por trabajar y apoyar el desarrollo y progreso de esta región, igual que ustedes. Te agradezco un montón la invitación porque todavía hay muchas otras actividades que desarrollamos en esta programática. Sí, está bien. Y también hay muchas actividades de la sede, a nivel nacional también, que son muy atractivas también para los alumnos, involucrando el deporte, el liderazgo, incluso a un festival de la voz. Ah, mira, ya. Entonces, hay muchísimas cosas que... Las universidades son suficientemente creativas para estar siempre generando cambios y eso quiebre, ¿no? Que son siempre muy gratos y no tienen una vida lineal, pareja, que no es parecida a que no tienen vida. Las universidades son todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Muchísima vida. Mucha energía. Mucha. Mucha creatividad. Así que, bueno, te reitero, nuestra invitación. Cuando guste, volvemos a conversar. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, gracias a ti. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision. Notivision.